Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este vuestro canal. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo un haul de cositas que he comprado para llevar a Disneyland Paris. Es mi primera vez que voy, mi primer viaje que... bueno, no ha sido por agencia, lo he hecho yo. Así que llevo como cosa de nueve meses estudiando todo, porque sí, parece que no, pero ir a Disney es estudiar. ¿Qué va a hacer falta? ¿Qué no va a hacer falta? En fin, un poco de lío. Yo he comprado cosas que creo que son bastante necesarias y os pueden venir súper bien. Os voy a dejar también el enlace de cada producto en la cajita de información, por si os gusta y queréis comprarlo. Y nada, ahora sí, no os mováis de ahí y empezamos. Lo primero que os voy a enseñar es que me he comprado unas camisetas, son estas de aquí, están un poquito arrugadas, mirad. Estas las he cogido en Aliexpress. Deciros que me equivoqué de la talla, o sea, esto es gigante. Me lo voy a poner ya igual, porque bueno, así es estilo Oversight, pero es hiper gigante. Así que los modelos sí son los que son, así que por eso os los enseño. He cogido esta de aquí también, súper baratito todo. Por aquí, mirad, es que me pasé tres pueblos y medio. Mirad, dos XL. Y yo uso una M. Va a salir muchísimo más barata la ropa en Aliexpress o en cualquier tienda que podáis comprar aquí, en Primark, en no sé, que allí queden. Preparad los bolsillos porque te da marimela. Otra cosa que sí o sí tenéis que llevaros es una botella de agua. Yo he cogido esta. No os puedo dejar el enlace de esta porque la he comprado en una tienda por donde yo vivo, pero en Amazon hay muchísimas botellas de plástico. Allí tenéis para rellenar en fuentes, gratuitamente. Y además no sale una pasta porque si no estoy mal, una botellita de agua pequeña, creo que vale 3,50 o 4 euros. Así que bueno, súper recomendable y por lo que se ve el agua de allí está muy buena. Así que 100% importante para llevarse, sí. Otra cosa que no podéis estar sin ir, o sea, no podéis ir y no llevarla, es unos chubasqueros. En este caso son dos chubasqueros de color negro. Son largos, hasta abajo. El clima es muy variable allí. Igual puede hacerte calor, que a los 10 minutos lloverte y tener frío. Hay que estar preparados. Y podéis llevar también un paraguas pequeñito también. Yo lo voy a llevar, pero no lo tengo aquí para enseñarlo. Pero también sería buena idea llevar un paraguas. Así que estos que son reutilizables y plegables, os los recomiendo 100%. Como digo, los enlaces de todo los voy a dejar abajito en la caja de información, por si os interesa. Esto, esto que he comprado no es tan necesario que lo compréis, pero como yo no sé cuántos enchufes van a haber en el lugar donde me quedo a dormir, yo me he comprado como un multiplicador, ¿veis? Tiene abajo para USB, por si hay que cargar alguna cosa con USB. Y bueno, pues, por añadirle un poquito extra de... Porque hay que cargar baterías, móviles, estamos todo el día grabando cámaras y bueno, pues no sé. A lo mejor necesitamos un enchufe para un secador y lo tenemos cogido para cargar el teléfono. Así que es mejor, en mi opinión, llevarse un multiplicador, aunque sea pequeñito. Pero os lo recomiendo también. Bueno, este set de viaje, deciros que este set de viaje os viene muy bien, tanto si vais a llevar solo maleta de equipaje encima, que no vais a facturar, quiero decir, ¿vale? Os viene bien tanto si no vais a facturar como si vais a facturar realmente. Porque ya sabéis que los líquidos tienen que ir, si no facturas maleta, en botes de 100 mililitros y además sin sobrepasar el litro por persona. Entonces, aquí, como veis, bueno, pues son todo transparentes, el tamaño es perfecto. Y pues no lleváis tampoco demasiada cantidad. Y yo, por ejemplo, voy a facturar maleta y llevo mal equipaje también conmigo. Pero aún así me gusta porque así no tengo que llevarme todos los botes gigantes de champú, de gel, aunque en el hotel pongan. A mí siempre me gusta llevar mis cosas. Y aquí, pues eso, lo hace todo más pequeño y más recogido. Mirad que de orejitas he cogido en AliExpress. Son baratísimas. Es verdad que la calidad que te da comprarlas allí en Disney no es la misma que te las van a dar aquí. Pero he de decir que en Disney están entre los 15, si mal no recuerdo, y los 25 euros. Y bueno, a lo mejor sí, compra alguna, pero valen bastante dinerito. Y aunque no sea la misma calidad, para ponértela un rato y hacer, pues eso, sentirte tú que estás ahí en Disney integrada en toda la cosa. Pues aquí llevamos las orejitas, esta de Baby Yoda, la de Mimi, el Rey León y Star Wars. Vamos, me han salido súper, súper baratísimas. Así que no lo digo más. Ya sabéis que abajito está todo. Siguiente cosita. Importante no. Lo siguiente, o sea, más que importante. Una batería externa. Sí o sí, tened en cuenta que vais a estar grabando todo, haciendo mil billones de fotos. Necesitaréis el móvil para la aplicación Disney, para moveros por allí dentro del parque. En fin, llamadas, lo que sea que tengáis que hacer. Yo me he cogido esta de aquí. La verdad es que me parece que tiene... Es muy grande, o sea, quiero decir, puedes cargar, no sé si estas son... Cinco o seis veces un teléfono móvil Samsung y seis o siete veces un iPhone. Bueno, es una pasada. No es tan cara relación calidad-precio, porque la calidad es buenísima. Ya la he utilizado, porque esto sí que es conveniente que si lo compráis, lo uséis para saber si funciona o no. Y, de verdad, o sea, tenéis que llevaros esto sí o sí, porque pienso que de todo, lo más necesario es esto. Os quedáis allí sin batería y os vais a quedar sin el recuerdo del parque, literal. Las hay menos potentes, así que si podéis invertir en una que sea potente, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. El caso es que llevéis algo que podáis cargar el teléfono mínimo un par de veces, para que así podáis hacer películas, fotos, llamadas, todo lo que sea necesario. Porque, de verdad, os va a hacer falta muchísimo el teléfono dentro del parque. Vale, ahora sí, mirad este libro de firmas. Oye, súper barato en Amazon. ¿Lo podría haber comprado allí? Sí. ¿No son tan caros? No. Valen 10 euros, creo que son, allí en Disney. Pero, es que yo estoy metida en un montón de foros, que eso es otra cosa que os recomiendo muchísimo si vais a Disney. Y, de verdad, están normalmente súper mega agotados. Llegan allí las personas y no hay libros de firmas. Así que yo me he adelantado, lo he comprado por Amazon, súper baratito. Mirad, aquí tenéis, pues eso, para poner la foto que os saquen, o que saquéis, y la firma del personaje que vayáis o queráis ver. Otra cosita que he cogido son los Land Yards, ¿vale? Es esto de aquí. Son para colgarlos del cuello, ¿veis? Yo lo he cogido de la mini, estos son de Amazon también. Y de Mickey. ¿Vale? Tengo los dos. Baratitos también. ¿Y para qué sirven? Pues bueno, para poner, por ejemplo, el pass anual. Si vas a Disney, con entrada el pass anual. El fotopass, para cuando te hagan las fotos los fotógrafos, pues eso, tú das tu fotopass, te lo ponen, y ya tienes tu foto cargada dentro de tu tarjeta. Bueno, pues estos dos son de Amazon. Hay muchísimos modelos, y en Aliexpress también los hay. Pero me gustaron estos, así que os dejo el enlace abajito. Más, una mochila básica para llevar, pues eso, todo lo que os voy enseñando. Chubasqueros, botella de agua, batería, bocadillo si queréis llevar, algún snack, no sé, lo que queráis meter aquí. Es una mochila básica, negra, sin más. La he comprado en una tienda de nuevo de barrio, así que no os puedo poner el enlace, pero ya sabéis que mochilas las podéis encontrar hasta en un bazar chino, que tampoco vale tanto. En fin, que sí, que tenéis que llevar una mochilita así o sí. Así que esta es la que yo he comprado y os la enseño para daros la idea. Para seguir, esta bandolera también de Disney, súper bonita, súper cookie, me encanta. Me vais a decir, Rebeca, si llevas mochila, ¿para qué vas a llevar un bolso bandolera? Muy fácil. Para el monedero, para el teléfono, yo no puedo estar, saco de atrás el teléfono, pongo detrás el teléfono, saco la cartera, pongo la cartera. O sea, necesito llevar algo justo aquí para yo estar todo el rato sacando y metiendo el teléfono en las atracciones, en todo. O sea, algo que tenga además control de que está con nosotros. Que no suelen pasar cosas en Disney respecto a... no suelen, pero hombre, siempre van muchas personas y lo suyo es que tengáis un control sobre todo. Aparte de que el control, hombre, lo suyo es que si vais a estar sacando el teléfono cada 5 segundos para fotografiar algo o hacer un vídeo, cosa que es lo más natural del mundo, que no sea atrás, que no está atrás porque es que vais a perder más tiempo en sacar y meter el teléfono de la mochila, que llevarlo aquí delante, que no os va a pesar nada, ni os vais a dar cuenta de que lo lleváis y, bueno, aquí lo tenéis. Podéis utilizar tipo Lanjar, el que os he enseñado de Mickey y Mimi, tipo Lanjar, pero para colgar el teléfono, que no os lo recomiendo, pero hay muchas personas que van así con eso y les funciona muy bien, a mí me da miedo, no es que no lo recomienda, ojo, es que a mí personalmente me da sustillo. Y también una riñonera, que os podéis poner la riñonera aquí o cruzarla aquí también, cuando os subáis a una atracción, lo que sea, y vais sacando el teléfono, fotografiáis y volvéis a guardar. Bueno, pues como he dicho, esta bandonerita, super cookie del Amazon, siguiendo con algo también para mí súper importante, es un trípode araña. Vamos a ver, trípode araña, no vale llevarse palos selfie, está prohibido, no puedes llevar palos selfie. Así que, lo máximo que se puede llevar es esto. Mirad, este es el palo araña, bueno, sí, el trípode araña, mejor dicho. Mirad cómo es, mirad, lo podéis poner en cualquier sitio, además, está muy bien, porque que encontráis un banquito, que encontráis una barandilla, que encontráis un árbol y queréis haceros una foto, no hace falta nadie. Porque ponéis esto, y con esto ya podéis hacer la foto vosotros mismos. Intentad comprar uno que sea de buenecilla, calidad, ya que le vais a dar trote, ya os lo digo, y que además, eso, sea bastante flexible, para que cuando queráis haceros fotos en cualquier sitio, pues podáis poner el trípode y engancharlo donde sea. Y deciros que este no ha salido caro, os he dejado el precio por aquí, pero si no recuerdo mal, fueron 26 euros, y me viene también, y me viene también con el enganche, para poner tanto teléfono móvil como si tenéis cámara. Entonces, bueno, de precio lo he visto, súper, súper bien, y la calidad es buenísima. Por último, y obviamente lo más importante, si ya tenéis maleta, ya podéis obviar esta parte del vídeo, pero yo no tenía maleta, tenía, pero se me había roto, así que he tenido que cambiar, y tengo esta maleta de aquí, me encantan este tipo de maletas, mirad, es súper, súper gigante, cabe un mundo aquí, pero, esperar, ¿eh? Porque viene con sorpresa la maleta. La maleta por dentro es como cualquier otra maleta, con sus bolsillitos y así, y abres y viene otra maleta chiquita, que esta es la que llevas tú encima cuando subes a un avión, por ejemplo, la grande es para facturar, y esta es para llevar conmigo. Y la medianita lleva dentro esta chiquita también para llevar de mano. Bueno, viene súper bien, es un pack de tres maletas, una más grande, una mediana y otra de mano más chiquitita. Cabe un mundo, o sea, un mundo cabe aquí, y el precio, vamos, económico a otro nivel. La verdad es que de calidad son bastante buenas, llevan sus ruedas, y que os puedo decir, que la tenéis en varios colores, y, bueno, yo os voy a dejar el enlace, yo las pillé también en oferta, de decir, pero aunque no tengo, no, yo recuerdo que aunque no tuviesen oferta, estaban súper baratas, así que, un 10 de 10, porque es que el pack completo se utiliza, y para dos personas, y tres, va divinamente bien. Por último, y bueno, esto ya es algo opcional, yo he comprado esto de aquí, mirad, en varios colores. Bueno, tengo unos pocos, que son para poner en la maleta con tu nombre, por si se pierde, por lo menos que tenga algo para que se pueda saber de quién es la maleta, y eso, pues, que no se pierda. No es necesario, no, pero, a mí me gusta hacerlo, así que os lo he querido enseñar, para que sepáis, como me lo monto yo para la hora de los viajes, ponerle a las maletas el nombre y todo eso. Pues ahora sí, esto sería todo. Deciros que además llevo cepillos de dientes plegables, pastas de dientes pequeñitas, desodorantes de hombre, bueno, mirad esto, mirad qué monada, o sea, me encantan estos botecitos así, desodorante chiquitito, llevo cosas pequeñas para no llenar demasiado la maleta, y tampoco ir demasiado cargados, y qué más, nada, que son cositas que yo he comprado, que creo que son útiles y que voy a utilizar, y cosas que me gustan también, porque bueno, me gustan, aparte de la utilidad, y además otros que sirven para otros viajes, así que divino, divino, divino. Yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que os ayude, y que os recuerdo repetidamente que abajo tenéis los enlaces por si lo necesitáis, por si os apetece compraros algo porque os ha gustado, y ya está. Mirad siempre que la ropa que compréis en internet, las tallas, de verdad, yo soy un poco desastre para eso, quitándose, y Aliexpress es que siempre, siempre fallo, yo no sé cómo lo hago, mirad muy bien las tallas, porque si no luego, yo voy a tener que estar con camisetas súper gigantes, porque he tenido ese error, pero bueno, por lo que vale tampoco vamos a decir más. Ahora sí, me despido, os mando un besote enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!